El cine está lleno de muchas caras, muchos personajes muy talentosos con la habilidad de ganarse la atención y robarse el corazón del público a través de la pantalla. Y este es el caso de Madeleine McGraw, una talentosa actriz de solo 13 años y a su corta edad ya se ha creado un nombre en el increíble mundo del cine. Hola amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te traemos las 10 mejores películas y series de Madeleine McGraw. ¡Comencemos! 1. El francotirador En esta taquillera película del 2014, protagonizada por Bradley Cooper y Sienna Miller, la joven actriz Madeleine McGraw dio vida a McKenna, la hija del francotirador Chris Kyle. Esta película basada en una historia real nos cuenta la historia de un personaje importante en la Marina de Estados Unidos. Esta persona se llamaba Chris Kyle y tenía una precisión milimétrica, la cual salvó incontables vidas en el campo de batalla. Durante la película, Kyle debe ir a una misión en Irak con el único objetivo de proteger a sus compañeros. A medida que su habilidad como francotirador se iba haciendo más conocida dentro del ejército, las líneas enemigas también llegaron a escuchar dichas historias, por lo que ponen un precio a su cabeza. Y el francotirador se convierte en un objetivo prioritario de los insurgentes. Mientras Chris Kyle lidia con esta situación, también está enfrentando otra fuerte batalla, ser un buen padre y esposo desde el otro lado del mundo. En esta serie de drama y misterio, la joven actriz da vida a Amber Barnes, la hija de Kyle y Alison Barnes. Durante la serie, Amber está tratando de volver a su infancia feliz y normal, tras vivir una situación muy traumática. Una noche inesperada y violenta que estaba directamente conectada con las posesiones demoníacas extrañas que ocurren en Roma y Virginia Occidental. La serie cuenta la historia de Kyle Barnes, un joven que durante toda su vida se ha encontrado rodeado y afectado por posesiones demoníacas, quien con la ayuda del reverendo Anderson, juntos emprenden un viaje para intentar resolver esta situación y que Kyle logre conseguir una vida normal. Sin embargo, los descubrimientos de Kyle revelan que su destino y el del mundo están en juego. Esta serie es una adaptación del cómic hecho por Robert Kirkman, el creador de los cómics de The Walking Dead. Número 3 Cars 3 En esta ocasión, Madeleine da vida con su voz a la niña Maddie McGeer, una pequeña Axello Microlux que es muy fan de los corredores de la Copa Pistón. El Rayo McQueen y Cruz Ramírez a lo largo de la película se ve a la pequeña asistiendo a las carreras con adornos del número 95 y gritando palabras de aliento a sus dos corredores favoritos. Esta película animada de Disney, con las voces principales de Owen Wilson y Cristela Alonso, nos cuenta la historia del veterano Rayo McQueen. Durante la película, el famoso corredor de carreras deberá enfrentarse a una nueva generación de corredores más jóvenes y veloces para demostrar que sigue siendo el mejor corredor y no debe jubilarse. Número 4 Pacific Ring Insurrección En la continuación de la película del 2013, Titanes del Pacífico, McGraw interpreta la versión niña de Amara Namani, una cadete en el cuerpo de defensa Pan Pacific, siendo piloto de Scrapper para luego ser reclutada como copiloto de Bryzer Phoenix y Gixie Avenger. La película cuenta la historia de la segunda invasión de los Kaiju, una raza de monstruos alienígenas que llegan a la Tierra a través de un portal interdimensional en algún punto del océano Pacífico y tiene el objetivo de destruir la raza humana. Sin embargo, los humanos no se encuentran preparados para este nuevo ataque y, con la Tierra en ruinas e intentando reconstruirse, los supervivientes de la primera invasión deberán unir fuerzas con una nueva generación de pilotos de Jaeger, entre los que se encuentran Namani y enfrentar juntos esta nueva amenaza. En esta cómica película del 2018, Marvel trae para nosotros nuevamente a Scott Lang, un hombre que está tratando de equilibrar su vida de superhéroe y su vida como padre. Sin embargo, en esta nueva misión que le presentan Ho Ban Ding y el Dr. Hank Pym, nuestro pequeño héroe se verá acompañado por una heroína que lo iguala tanto en tamaño como en fuerza. Te estoy hablando nada más y nada menos que de la avispa. Quien realmente es Hope. Y durante la película, también veremos un poco sobre el pasado de este gran personaje, mostrándonos a una Hope mucho más joven. El cual es el personaje al que da vida nuestra joven actriz, Madeleine McGraw. Si te está gustando el video, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. 6. La Llorona Aunque esto no sea el estilo de la mayoría de las películas de la actriz, Madeleine McGraw también tiene un papel en la película de terror estrenada en abril del 2019, La Llorona, el cual es la niña April. La película está basada en la famosa leyenda sobre la mujer que supuestamente ahogó a sus hijos en un ataque de celos y luego se suicidó arrepentida de lo que había hecho. Es un espíritu que vaga por la tierra, desesperada por reemplazar a sus hijos, por lo que ataca a los niños con la intención de llevárselos. 7. Toy Story 4 Nuevamente tenemos a Madeleine dando vida con su voz a un personaje animado. En esta ocasión nos trae a Bonnie, la pequeña y dulce niña a la que Andy le deja todos sus juguetes antes de ir a la universidad. En esta película, una vez más, Woody demuestra estar seguro de cuál es su objetivo en la vida. Cuidar a su dueño, sea Andy o Bonnie. Sin embargo, tras la llegada de Forky, el nuevo juguete de Bonnie, el grupo de juguetes se verá envuelto en toda una inolvidable aventura en la que descubrirán lo grande y maravilloso que puede llegar a ser el mundo para un juguete. 8. Los secretos de Sulfur Springs En esta serie de drama, McGraw interpreta a Zoe Campbell, hermana menos de Griffin y hermana gemela de Wyatt. Zoe es una niña dulce pero obsesionada con el misterio, y cuando Harper es invitada por Griffin y les cuenta sobre la leyenda del fantasma que ha embrujado el hotel abandonado que compraron los padres de los tres hermanos, Zoe se da a la tarea de demostrar que el fantasma sí existe. La serie nos cuenta la historia de cómo Harper y Griffin descubren un portal secreto que les permite viajar en el tiempo, y a través de él intentarán descubrir la clave de este misterio que acecha contra la propiedad de los Campbell, junto con dicha familia. 9. Los Mitchell contra las máquinas En esta cómica película animada, McGraw da vida con su voz a la versión más joven de Kathy Mitchell, una adolescente muy creativa que ha sido aceptada en la escuela de cine de sus sueños. Sin embargo, su viaje a la universidad se ve un poco complicado porque su padre, Rick, un hombre muy amante de la naturaleza, decide que toda la familia hagan el viaje juntos de camino a la facultad de Katy. Sin embargo, lo que debió ser un viaje tranquilo y familiar, se ve convertido en toda una aventura por la familia Mitchell, conformada por la extremadamente optimista Linda, esposa de Rick y madre de Katy, el escalofriante hermano menor de Katy, Aaron, y la tierna y rechoncha mascota de los Mitchell, el canino Monchi. 10. Black Fong Esta es la más reciente película en la que aparece Madeleine McGraw. Es un film de terror y suspenso ambientada en los años 70. Esta película cuenta la historia de Finny Shaw, un niño tímido e inteligente de 13 años que es secuestrado por un hombre enmascarado y encerrado en un sótano a prueba de sonido, por lo que sus gritos no sirven de nada. A lo largo de la película, Finny descubre que a través del teléfono roto y sin conexión de color negro que está colgado en la pared, puede escuchar las voces de los niños que fueron víctimas del secuestrador, los cuales están decididos a ayudar a Finny e impedir que termine igual que ellos. Wayne Shaw, la hermana menor de Finny, interpretada por Madeleine, está ayudando a la policía a encontrar a su hermano usando las pistas que los sueños extraños que ha tenido le proporcionan. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!